Tengo 23 años. I'm 23 years old. I'm 23 years old. Como pueden observar, tengo otra vez unas palabras entre paréntesis que ya les había explicado antes, pero igual lo vuelvo a explicar para los nuevos. Que si tengo algo entre paréntesis, quiere decir que se pueden omitir estas palabras hablándose de una manera más informal. Por ejemplo, yo puedo decir I'm 23 years old. O también solo lo puedo decir I'm 23 de manera informal. Espero que sí me hayan entendido esta breve explicación. Ok, entonces vamos a ver ahora sí la pronunciación figurada. I'm 23 years old. I'm 23. I'm 23 years. I'm 23 years old. 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 Gracias.